Bienvenidos al video número 4 del curso propedéutico integración a la vida universitaria en línea del proceso de admisión UNAD 2019-2. En este video vamos a analizar las actividades de la sesión 3 de la unidad número 1, las cuales son La primera es el aprendizaje autónomo y estrategias cognitivas, cuyo producto final sería un mapa conceptual. Posteriormente se va a analizar la planeación de mi campaña publicitaria, que corresponde a la actividad número 2, donde se va a generar 3 cuartillas en un documento de Word. Y finalmente, para la actividad número 3, referente a campaña de difusión, se va a generar una presentación. En este caso, puede ser en PowerPoint o en Prezi o en cualquier otra aplicación que sirva para realizar presentaciones. Y las recomendaciones, como siempre, deben de tener una computadora o una laptop, deben dedicarle tiempo al estudio, inclusive aquí en el propedéutico, de 2 a 4 horas diarias, y establecer un horario y respetar el calendario que ustedes hayan diseñado. Y también descargar todos los contenidos de la UNAD hacia su equipo para que los tengan disponibles en cualquier momento. Y en caso de que no cuenten con internet, ustedes puedan avanzar. El uso de dispositivos como celulares y tablet, pues lo pueden utilizar solamente para consultar y para leer los contenidos. Y, como siempre les he dicho, no hay vacaciones ni días de descanso, el tiempo no se detiene. Pues bien, ya vamos a entrar de lleno, vamos a analizar primeramente cuando ustedes entran ya a su curso propedéutico y le dan clic donde dice la sesión, la unidad 1, posteriormente la sesión número 3, que es esta. Voy a explicar lo que tengo punteado del lado izquierdo, que es referente a la unidad 1, porque lo considero importante. En la unidad 1, pues solamente van a estar apareciendo, mero hasta abajo, el espacio de tareas de la unidad 1 y el cuestionario de la unidad 1. Lo pongo porque aquí es donde se va a subir, para que ubiquen ustedes, muchos ya lo saben, pero hay algunos que no saben en dónde van a subir las evidencias al final de la unidad. Pues aquí está, sí, de este otro lado, y vamos a subir un archivo en formato PDF con esta nomenclatura. ¿Y cuándo? Pues va a ser del día 25 al día 29 de abril. Bien, pues ya nos pasamos ahora sí donde dice la sesión 3 y hacia abajo, casi al final de la pantalla de ustedes, en el aula virtual, pues van a ver las actividades, vamos a ver la primera, que es el aprendizaje autónomo y estrategias cognitivas, donde ustedes, pues van a generar un mapa conceptual, sí, y este mapa conceptual lo van a tener que publicar en su blogger, en este caso en su blog, sí, y una vez que esté publicado en su blog, pues van a generar una captura, sí, ya cuando esté publicado en su blogger, para la actividad número 2, planeando mi campaña publicitaria, pues lo que van a hacer ustedes, es generar un documento de Word, sí, este documento es temporal y es momentáneo, les va a servir para que ustedes realicen la planeación ahí, es mucho muy diferente al documento concentrador, el cual estamos llevando, perdón, en el cual se están insertando todas las actividades, sí, lo pueden hacer directamente aquí, porque se nos piden tres cuartillas, pues abrimos nuestro documento concentrador y empezamos a escribir las tres cuartillas, pero yo recomiendo, sí, porque también por ahí están en las indicaciones y también para hacer un poquito ordenados, que abran un archivo aparte y le pongan tal vez planeación, sí, porque a eso se va a referir, va a ser un archivo de trabajo prácticamente, el cual va a contener únicamente tres cuartillas, que ustedes van a estar redactando, sí, aquí se las están poniendo, nos dice las indicaciones, mínimo tres cuartillas y máximo cuatro, ahora bien, ¿qué es una cuartilla? Una cuartilla regularmente es una hoja, sí, que tiene ciertas características, que mayormente, pues, va a interlineado 1.5, a eso se le llama una cuartilla, sí, bien, ya una vez que tengan su archivo con las tres cuartillas, pues, hasta ahí ya llegó, ya se terminó la actividad número dos, sí, porque ya tenemos las tres cuartillas que ustedes nos piden, de acuerdo a la planeación que nosotros vamos a hacer, obviamente tenemos que investigar para que nosotros podamos hacer, pues, bien, este, tener información a la mano, que nos va a servir posteriormente para realizar nuestra presentación, que sería la actividad número tres, en la actividad número tres, se llama campaña de difusión, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues, ahí se nos va a pedir una presentación, la cual va a tener bien marcados, ahí están las indicaciones que van a, va a contener cinco diapositivas y también en las indicaciones se nos señala qué es lo que va a llevar cada una de esas cinco diapositivas, pues, bien, ya una vez que tengamos nuestros productos finales que van a hacer esta primera captura del mapa conceptual y también las tres cuartillas que están aquí, pues, ahora lo que procedemos a hacer es insertarlas, sí, la primera captura, las tres cuartillas y las cinco capturas de nuestra presentación en nuestro documento concentrador, el cual de una vez, pues, ya le vamos a ir poniendo nombre, primer nombre, guión bajo, apellido paterno, guión bajo, U de unidad y el número uno. Pues, prácticamente, eso es lo que se haría, ahorita vamos a entrar a estudio de cada una de las tres actividades para que quede un poquito más claro. Y antes de continuar, les quiero decir, o más bien les quiero recordar que cualquier duda respecto a estas actividades, el monitor, ahí en su aula virtual, es la persona facultada para respondérselas. Yo aquí estoy exponiendo la forma en que, cómo ustedes pudieran realizar estas actividades, pero no tiene que ser al pie de la letra como yo lo estoy diciendo. Mi exposición se basa de acuerdo a las indicaciones que ustedes mismos ven ahí. Sin embargo, si el monitor les dice otra cosa, pues, ustedes deben de hacer caso al monitor y seguir realizando sus actividades conforme a las indicaciones de él. Pues bien, vamos a analizar la primera actividad, aprendizaje autónomo y estrategias cognitivas. Aquí vamos a ver las indicaciones. Nos dice que vamos a revisar los textos que se encuentran en el material de apoyo de esta unidad y esos son los textos que hay que analizar. Esto ya sabemos. Nos dice que vamos a resaltar las ideas más importantes y vamos a estar agregando algunas notas para expresar nuestras dudas, acuerdos o desacuerdos. En dónde lo vamos a estar haciendo en cada uno de estos documentos. Ya vimos cómo resaltar a través del Acrobat Reader y cómo agregar notas. Esto es de manera personal e individual. es para nosotros mismos. Esas indicaciones que vamos a estar haciendo en estos dos documentos. Nos dice que con la lectura trabajada vamos a identificar las ideas principales y secundarias y obviamente le vamos a estar subrayando o remarcando. Y luego en el punto número cuatro nos dice que vamos a elaborar un mapa conceptual. Entonces tenemos que investigar en qué consiste un mapa conceptual para no estar entregando otro trabajo. Es muy diferente a los mapas mentales. Con base en ambos documentos que ya subrayaste. Con base a estos vamos a entregar un solo mapa conceptual. No van a ser dos. Que más o menos tiene esta estructura, un mapa conceptual. Y nos dice que una vez que ya tengamos nuestro mapa conceptual. Aquí es donde nos va a quedar ya más claro. Nos dice que vamos a publicar ese mapa en nuestro blog. Por eso estoy poniendo el símbolo de blogger o quien lleve Wordpress. Pues ahí tienen que publicar su mapa conceptual. El que ya elaboraron en herramienta que ustedes hayan seleccionado. Pues bien, y si nos vamos al producto. El producto final que vamos a obtener es que tenemos que realizar impresión de pantalla del mapa conceptual. Es decir, una vez que estamos en nuestro blog. Pues tomamos una impresión de pantalla o captura de pantalla. Y lo que vamos a estar haciendo. Pues aquí nos dice, vamos a guardarla. Lo que yo había explicado en la lámina anterior. La vamos a estar guardando en nuestro archivo ya concentrador. Ese que ya está identificado con nuestro nombre, nuestro primer apellido, una U y un 1. Y nos dice que esa impresión forma parte de una de tus evidencias. Que es lo que acabo de comentar. Y nos da el material de apoyo. Bien, continuamos. Ahora, analizando el material de apoyo. Pues aquí están para la actividad número 1. Que consiste en elaborar un mapa conceptual. Se nos dan dos aplicaciones. Entonces, una que es Canva y la otra que se llama Lucidchart. Y aquí están los links. Para un mapa conceptual, yo mayormente trabajo en una aplicación que se llama Simap Tools. Esa aplicación, a diferencia de estas dos. Pues se tiene que instalar en su equipo. Sí, por lo tanto, pues necesitan una computadora. Y eso, pues se puede trabajar en un celular o en una tablet. Los cuales yo dije que no los recomiendo para trabajar. Sin embargo, pues no es limitativo. Y si ustedes pueden hacerlo a través de un celular o de una tablet, pues adelante. Otra diferencia que hay es que aquí, en cualquiera de estos dos, mayormente uno se tiene que registrar. Y se tiene que crear unas cuentas. Y es muy limitado. Les va a dar posiblemente chance, por así decirlo, de hacer dos o tres trabajos. En cambio, Simap Tools es completamente gratis y pueden realizar numerosos trabajos. Y se va a encontrar instalado en su equipo. Bien, con Simap Tools, pues se pueden realizar esos tipos de mapas mentales. Este es uno que yo hice en su momento. Que pues más o menos hablaba de estrategias cognitivas. También les puedo dejar o pueden consultar este otro link. Este link que dice ejemplos de ocho mapas conceptuales. Pues es una página que nos habla específicamente de qué es un mapa conceptual. Y cómo se integra para que ustedes lo lean y amplíen sus conocimientos para la elaboración de mapas conceptuales. Y por último, pues también les quiero comentar que se pueden elaborar los mapas conceptuales utilizando PowerPoint. Si ustedes no son muy diestros en manejar las aplicaciones en línea o esas que se instalan y saben utilizar PowerPoint, pues pueden utilizarlo para realizar su mapa conceptual. Yo posteriormente estaré haciendo un video muy sencillo en donde mostraré cómo se puede usar PowerPoint para realizar un mapa conceptual. Bien, pues seguimos analizando la actividad número 3, perdón, la actividad número 2, planeando mi campaña publicitaria. Tienen que leer detenidamente el propósito para que lo entiendan también la actividad. Aquí se nos dice que debemos de realizar una presentación, la cual puede ser en PowerPoint o en Prezi. Y aquí nos dan las indicaciones ya muy específicas. Y yo voy a comentar lo que es lo que se va a entregar. Lo que se tiene que entregar, aquí nos dice en las indicaciones solamente hay un punto que dice integrarás. Es decir, vamos a integrar en un archivo de texto. Yo por eso les comentaba que deben de realizar un archivo en Word separado del que ya se está llevando para tener esta actividad aparte y poderla trabajar. Nos dice que toda la información que se recopiló, pues la vamos a meter aquí en un archivo de texto mínimo en tres cuartillas y máximo cinco. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar solamente tres cuartillas, cinco, pues se me hace demasiado. Ya expliqué en qué consiste una cuartilla y el producto que se va a generar nos dice que van a ser, aquí está algo confuso. Nos dice agregamos nuestro documento de texto en formato PDF y lo subiremos al espacio de tareas al finalizar la unidad 1 por la nomenclatura. Y aquí se nos da esta nomenclatura. Esto puede prestarse a confusión. Pero pues no hay que perder el hilo. Lo que aquí nos quieren dar a entender que esas tres cuartillas que se generaron en un archivo de Word aparte, lo que tenemos que hacer es ingresarlas. Las copiamos así, pero no como pantallas de captura, sino que como texto. Esas tres cuartillas las vamos a ingresar acá. ¿Por qué las vamos a ingresar? Porque aquí ya se abrió un archivo de Word al cual yo les sugerí que les pongan planeación y se empezó a recabar la información y se empezó a teclear. Esto es texto. Y como son tres cuartillas, pues nos metemos a este archivo de Word, seleccionamos todo el texto que haya, que son las tres hojas. Las seleccionamos, las copiamos y nos trasladamos a nuestro archivo concentrador y lo pegamos. Esa es la manera correcta de hacerlo. La otra manera que yo había explicado era que las tres cuartillas se estuvieran generando aquí. Pero es más complicado porque este documento ya contiene información. Contiene todas nuestras actividades anteriores de las sesiones 1 y 2. Por eso se recomienda trabajarlo aparte, porque puede ser que aquí sin querer borramos, podemos borrar información, pero si se trabaja aparte, pues es muy fácil ya meterse aquí y pegarlo después acá. Bien, aclarado este punto, pues esto es lo que se va a entregar. Y pues el material de apoyo, en donde van a encontrar toda esta información, pues tienen que estar navegando. Toda esta información sale del portal de la UNAD, por eso les ponen unadmexico.mx. De ahí va a salir toda esta información que se les está pidiendo, conjuntamente con los contenidos que ustedes ya debieron haber leído en su aula virtual. Bien, ahora nos dice la actividad número 3 que va a consistir, ahora sí, en la campaña de difusión. Sí, nos dice que en la descripción nos dice que vamos a elaborar una campaña de difusión con información que se obtuvo en la actividad anterior. Es decir, con esta información que ya había comentado en un archivo temporal al cual se le llamó, se le puso planeación. Con la información que está aquí, pues se va a elaborar una plantilla, perdón, una presentación de ese en PowerPoint o en Prezi. Yo aquí estoy sugiriendo que lo hagan en PowerPoint, pero lo pueden hacer en Prezi. La diferencia entre uno y otro es que en PowerPoint se puede trabajar de manera local y Prezi normalmente se trabaja en línea y se requiere registrarse, se requiere crear una cuenta. Y es un poquito más tardado estar haciendo una presentación en Prezi porque pues es completamente en línea y en PowerPoint es más rápido porque como está instalado la computadora, pues o en el equipo, pues consume directamente los recursos de dicho equipo y trabaja más rápido. Pues bien, lo que se nos está pidiendo es que hagamos cinco diapositivas y aquí se nos da muy puntualmente en qué consiste cada una de las diapositivas. Ya ustedes van a plasmar esa información y de dónde la van a obtener del documento que elaboraron. Es decir, de las tres cuartillas van a salir estas cinco diapositivas, de esas tres cuartillas. No es una cuartilla por diapositivas, sino recordemos que una cuartilla pues es puro texto mayormente y las diapositivas pues van, van, es una combinación entre conceptos, pequeños párrafos e imágenes. Y por lo tanto, pues una vez que yo ya genere mi presentación con las cinco diapositivas, lo que se va a hacer, ya habíamos dicho que cuando vean ese símbolo en estos videos, pues representa una impresión o una captura de pantalla. En este caso vamos a estar capturando cada una de las diapositivas y una vez que ya se tengan capturadas, como aquí se nos muestra que es el producto, pues lo vamos a estar integrando a nuestro archivo concentrador, el que está en Word, el cual pues ya tiene esa nomenclatura que ya habíamos mencionado anteriormente. Pues bien, y el material de apoyo, es decir, podemos hacer nuestra presentación en PowerPoint de manera local o en línea utilizando el internet con la aplicación Prezi. Yo estoy compartiendo aquí un video que habla precisamente de la campaña publicitaria de la carrera de Derecho. Este es un video, no es una presentación, es de otra convocatoria anterior, pero les puede servir, creo que es de la convocatoria de 2017. Los recomiendo que lo vean para que ustedes más o menos se den cuenta que tanto texto puede llevar cada diapositiva. Pues bien, ahora pasamos al punto medular, ya para finalizar lo que es la unidad número 1, que se refiere a la entrega de evidencias precisamente de esta unidad. Es decir, tenemos nuestro archivo en Word, nuestro archivo concentrador, el cual pues va a contener todas las actividades de la sesión 1, la sesión 2 y de esta sesión número 3. Sí, y tenemos el espacio de tareas donde se va a entregar esto, como ya había dicho, lo pueden localizar aquí en unidad 1, en esta pestaña. Y también tenemos el espacio para entregar o realizar los cuestionarios de esa unidad. Pues bien, antes de continuar, ya para realizar la conversión a PDF, lo que yo les quiero mostrar es un ejemplo de este documento, cómo quedaría integrado. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo de cómo estaría estructurado el documento en Word primeramente, es decir, nuestro archivo concentrador. Elaboramos una portada con ciertos datos, en este caso yo le puse o la persona que realizó esto, puso los logotipos, puso el nombre de la universidad, el nombre del curso, curso propedéutico para el aprendizaje autogestivo. Aquí hay un error en un ambiente virtual y integración a la vida universitaria en línea, este es del 2018, pero sí le sirve ya que contiene todos los elementos y es casi igual a las actividades de la convocatoria 2019. Sí, evidencia de aprendizaje, tiene un título, unidad 1 y aquí se pone la división académica, ciencias administrativas y aquí se está colocando el logotipo. Y el nombre de la carrera, licenciatura en administración de empresas turísticas, el nombre del aspirante, el folio del aspirante y aquí de una vez en la portada, pues vemos que se está publicando directamente el blog de este aspirante y obviamente la fecha de realización o la fecha en que se está entregando. Posteriormente en la siguiente hoja tenemos una tabla de contenido, es decir, como un índice y aquí estamos viendo las 8 actividades de esta unidad, 3 para la primera sesión, 2 para la segunda sesión y otras 3 para la tercera sesión. Y vemos que hay un apartado de fuente de consulta y si nos desplazamos ya por el documento, pues vemos ya la primera actividad que era creación de mi perfil. Aquí tenemos nuevamente el nombre de la unidad y luego el nombre de la sesión y luego ya la actividad y aquí se pone la actividad o la captura de pantalla o la impresión de pantalla que se pidieron. Si ustedes dan cuenta, esta pantalla o esta impresión de pantalla y todas las que voy a estar mostrando no tienen área de más, es decir, no tienen los menús de arriba, ni el aula virtual, ni datos del navegador, ni información del lado derecho, ni del lado izquierdo, exactamente lo que se nos pide. Es decir, se recortó lo que es la captura que se hizo, porque cuando uno hace una captura se hace al tamaño de la pantalla que se está viendo, entonces al momento de insertarla acá pues va a quedar muy pequeña, por lo tanto yo recomiendo que hagan un recorte y que nada más pongan de preferencia lo que ustedes están observando aquí en este ejemplo. Y si vemos también se está manejando un pie de imagen, esto nos lo pide, imagen 1.1.1.1, aquí muestro mi creación de perfil, es decir, una pequeña leyenda. Y así se va con todas las capturas que se están pidiendo, si ustedes se dan cuenta y es bueno que solamente pongan dos capturas de pantalla por hoja, no pongan más. Si ponen más ya no se va a apreciar que la persona que les llegase a revisar el documento, pues se les dificultaría estarlo viendo o estarlo revisando. En todas las hojas pongan como máximo dos capturas de pantalla nada más, aquí estamos viendo, aquí está la nube de palabras, aquí está el texto que se nos pedía subrayado, aquí si no se ven todos los comentarios cuando menos uno, pero aquí se indica que se hicieron comentarios y está subrayado. Obviamente esto debe haber sido publicado en el blog y tomado de ahí la captura de pantalla, sí, como aquí está. Luego tenemos ya las actividades de la unidad número 3, que es esta, aquí está lo que es el mapa conceptual, el cual debe haber sido tomado del blog, sí. Repito, esto es una guía más o menos de cómo se integraría, no quiere decir que sea exactamente así, ya que ahí en las indicaciones se nos dice que hay que tomar una captura de pantalla del blog de nuestro mapa conceptual cuando ya esté publicado. Aquí pues le faltan los datos que se vean, que están, que están en el blog ya publicado, sí, y luego viene lo que es este, planeando mi campaña publicitaria. Aquí es donde se van a insertar las tres hojas que ustedes realizaron de texto referente a la planeación de su campaña, aquí solamente se puso una, pero se deben de poner las tres de acuerdo a las indicaciones, sí, aquí nada más se puso como una pantalla de captura, pero deben de ser las tres. Y posteriormente pues ya tenemos la presentación, en este caso las capturas de las diapositivas de la presentación que se realizó, que es la actividad número 3, campaña de difusión, y tenemos las cinco pantallas que se nos, las cinco capturas que se nos están pidiendo. Bien, la siguiente diapositiva y captura, pues nos muestra el programa educativo y su duración, la primera era la portada, la tercera el perfil del egresado, sí, como ustedes se dan cuenta no está llena de texto, es poco texto, pero este texto fue extraído o se agarró de la actividad anterior, en donde se nos pidió la planeación de nuestra campaña publicitaria, sí, la otra diapositiva, cómo impacta la carrera que se eligió en nuestro país, y la última es la ventaja de estudiar en la UNAT, sí, que es como un promocional, y por último tenemos las fuentes de consulta, obviamente todo trabajo debe de tener las fuentes de consulta en formato APA, eso no lo piden, pero es un plus que ustedes pueden tener, y esas fuentes de consulta, obviamente todas casi son de la UNAT, sí, ¿por qué? Porque ahí se consultó, hubo documentos que nos proporcionaron, por ejemplo, el primero protocolo de comunicación, nos sirvió para estar realizando las actividades, la oferta educativa también, nos dice dónde está disponible, estrategias cognitivas, y así sucesivamente, algunas fuentes externas, mapas mentales, aquí se encuentra, tu gimnasia cerebral, cuando se estuvo viendo lo que es un mapa conceptual, esa persona pues investigó por otro lado y dice qué es un mapa conceptual, cómo hacerlo, y ejemplos, y aquí nos dice la fecha de recuperación, y la disponibilidad, más o menos respetando el formato APA en las fuentes de consulta, pues bien, eso sería más o menos como un ejemplo, para que ustedes se den una idea, de todas maneras lo pueden consultar con su monitor, y lo que sigue es cómo pasar este documento a PDF, porque ese es el que nos van a pedir, no vayan a mandar el documento en Word, tienen que hacer la conversión, es una competencia que se les está evaluando, saber convertir, aquí en Word es muy sencillo, mayormente todas las versiones, al momento que uno le da clic aquí en archivo, le ponemos guardar como, y como ya está guardado en Word, lo único que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice documento de Word, recordemos que aquí el nombre debe de ser este, más o menos, va a ser el mismo, solamente aquí le damos la opción de PDF, y ya con que uno le ponga así PDF, al momento de darle guardar, se nos va a generar otro archivo con el mismo nombre, pero ahora en formato PDF, que es el que vamos a enviar, pues bien, ya regresando a nuestra presentación, ahora sí, ya tenemos nuestro documento ya convertido a PDF, este es el documento que se va a mandar a través de esta sección, este y este son lo mismo, lo único que cambia es el formato, este es en Word y este es el PDF, este es el que nos están pidiendo, vamos acá al espacio de tareas, el cual se encuentra en la pestaña unidad 1, y llegado el momento, en esta fecha indicada, del día 25 al 29 de abril, pues van a estar disponibles las subidas de las evidencias de la unidad 1, y nos metemos ahí, y seguimos las indicaciones, y vamos a subir este documento, de igual manera, para responder el cuestionario, se va a realizar en estas fechas, nos venimos aquí, y ya una vez que estemos en fechas para contestar el cuestionario, pues lo contestamos, ahora bien, para aquellas personas que no puedan, por algún motivo, hacer la conversión dentro de su Word, pues pueden utilizar esta aplicación, que yo recomiendo, que se llama Small PDF, esta es la dirección electrónica, al momento que ustedes teclean esto, obviamente les estoy compartiendo la vista de una computadora, en el celular puede aparecer un poquito diferente, cuando ustedes ya entren a esta aplicación, van a ver varias opciones, para convertir de Word a PDF, lo único que tienen que hacer es seleccionar esta opción, aquí está en inglés, pero les puede aparecer en español, dice Word to PDF, esta es la opción que deben de escoger, al momento de seleccionar esta opción, pues sigan las indicaciones, solamente tienen que subir este archivo de Word, que va a ser el archivo concentrador, y se va a convertir a PDF, y ese es el que van a subir, vuelvo a repetir, esto es para aquellas personas, que su Word no les permita hacer la conversión de PDF, pueden utilizar cualquier aplicación en línea, que les sirva para hacer la conversión, yo recomiendo esta, que es muy sencilla y muy intuitiva, ahora bien, deben de tener cuidado, sobre el tamaño del archivo, en convocatorias pasadas, el tamaño máximo era de 20 MB, el tamaño del archivo que puedan subir, si se excedía de este tamaño, no les dejaba subir ese archivo, si ese fuera el caso, en esta misma aplicación, pueden utilizar esta otra opción, reducir el tamaño, que es con Press PDF, reduce el tamaño del archivo, pero no creo que lo llegasen a utilizar, porque el ejemplo que yo les puse, solamente llegó a 1.5 MB, entonces no creo, que alguno de ustedes, supere los 20 MB, pero si ese fuera el caso, o si en la plataforma, por ejemplo, les dicen que no pases de 2 MB, y su archivo es de 3, entonces si, una vez que convierta una PDF, debes de utilizar esta otra opción, para reducir el tamaño, pues bien, si fue de utilidad este video, te invito a que le des un like, a que te suscribas, si es que no lo estás, y que actives tus notificaciones, y si tienes alguna duda al respecto, la puedes dejar, te suscribas, Gracias.